nos pongamos o permanezcamos de pies para escuchar inmediatamente las notas permítanme saludar a nuestra mesa de honor nos acompaña la señora Teodora Mulix, gobernadora de Samaná Agradecemos al señor Eduardo Esteban, alcalde de Las Terrenas por acompañarnos Saludamos al señor Raffi Mercado, alcalde de El Climón Eduardo Esteban, alcalde de Las Terrenas Alcalde de Arroyo Barril Quien fue coopero de un rey llamado Artajerdes Cuando Neemías se enteró que la casa donde vivían sus padres O la ciudad de sus ancestros, allá en Jerusalén Un entretenimiento justo frente al mar, con negocios de diversos tipos A continuación escuchemos las palabras del señor Eduardo Esteban, alcalde de Las Terrenas Amigo, este espacio ha sido destruido por incendios en dos ocasiones Gracias por ver el video Hoy es un día especial Porque hoy hacemos causa común con la forma de hacer el trabajo en la administración pública Nosotros vinimos en tres ocasiones a Terrenas Y realizamos tres vistas públicas Y sometimos a votación que quería el pueblo de Las Terrenas Y el pueblo de Las Terrenas decidió que quería el pueblo de los pescadores nuevamente en este mismo lugar Y nosotros, con una firma extremadamente importante, GBA Quien donó los trabajos de arquitectura Y con el equipo del Ministerio de Turismo Iniciaron a ver Cómo reconstruir el pueblo de los pescadores Con más seguridad Más amigrable al medio ambiente Con más protección Y sobre todo sin obstaculizar la vía de tránsito Que ya de por sí tiene situaciones complejas Y en ese momento Se decidió hacer un plan integral No es simplemente la reconstrucción de diez casetas Ese no es el trabajo Vamos a adoquinar las calles Vamos a hacer un trabajo del drenaje pluvial de las calles Vamos a reparar las aceras Vamos a iluminar con luces, LED Todo el entorno Y vamos también a rodar un poco Hacia adentro Las infraestructuras Del pueblo de los pescadores Y va a tener unas bases de hormigón Que lo van a hacer resistente a huracanes Y lo van a hacer resistente a cualquier adversidad atmosférica Que sea víctima las terrenas Nunca nos dieron los espacios de los terrenos Para poner los cárcamos que faltaban Ahora se están instalando los cárcamos Para que todo terreno Tenga su planta de tratamiento en funcionamiento En el Limón Entregamos en seis meses Una carretera de 126 millones Que da el acceso a la playa Totalmente afaltada Y allá está entregada ¿Quiénes están aquí del Limón? Aparte del alcalde, la señora Aquí también Aquí también Iniciamos también Los trabajos Esperados por años Del símbolo de la belleza Del litoral marítimo De Samaná El malecón de Samaná 402 millones de pesos Iluminación Acera Contenes Y vamos a acabar Con las inundaciones En el malecón de Samaná Que cada vez que cae Una gota de agua Se convierte en un mar Ya también Iniciamos esa obra Y está en construcción Nosotros tenemos Una visión clara De trabajar en conjunto Por el desarrollo De este municipio Y puedo decir aquí Que tenemos Aproximadamente 77 millones ya En licitación Para el afaltado De las terrenas Alcalde Ese proceso Se subió Está en la página De compra Y contrataciones Quedó desierto Porque nadie ganó Y aquí no se dan obra Y ya está arriba Con un costo De 47 millones Para iluminar Y reparar Todo el litoral Marítimo De aquí también Si entran ahora mismo A la página De compra Y contrataciones Lo van a ver ahí Y luego de aquí Vamos a dar El primer picazo El acceso A la playa Allá en el limón Por 47 millones De pesos Está en nosotros Trabajar juntos Para transformar Las terrenas Samaná Y convertir Este hermoso Paraíso En el mejor Destino turístico En Estados Unidos Y en el mundo Cuando tengo El privilegio Y el honor De salir a vender La República Dominicana Siempre hago un cuento A las agencias De viajes Y a los tour operadores Y les digo a ellos Que no se atrevan A recomendarle A sus clientes Que visiten La República Dominicana Solo Porque esto es un paraíso Que llama La reflexión Al pensamiento Con las aguas Las montañas La naturaleza La gente Los extranjeros Que se han quedado A vivir aquí Que nos da Una diversidad Gastronómica Impresionante Y hago el cuento De que fue aquí En terrenas Donde Jennifer López Pensó muy bien Y decidió votar A Alex Rodríguez Es así que no manden Solteros para acá Personas casadas Que no la manden Solas Estamos aquí Comprometidos Con honestidad Mi visión De transparencia No es un discurso Mi visión De desarrollo No son palabras Mi visión De una nueva forma De administrar Los bienes Públicos No son unos tenis Y una camisa Por fuera Para verme joven Mi visión Es real Yo creo que todos Estamos en el momento Correcto Y preciso De transformar Las terrenas A mí no me interesan Comisiones Yo no voy a asignar Locales Yo creo firmemente En convertir A las terrenas En un polo turístico Contundente Y fuerte Que genere empleo Oportunidades Para los emprendedores Que lo logramos Recuperamos El turismo De la República Dominicana El jueves Vamos a dar los números Pero tenemos El mejor año De la historia Del turismo En la República Dominicana Y sobrepasamos Por primera vez En la historia Siete millones De turistas Ingresaron a nuestro país De eso se trata De llevar esperanza Felicidad Y eso es lo que hacemos En el Ministerio de Turismo No tengan La menor duda De que el Ministro De Turismo No lo va a avergonzar Con sus acciones Públicas Ni privadas Porque tengo Tengo un compromiso Con mi generación Tengo un compromiso Con mi país Y tengo un compromiso Con la historia De éxito Que se habla en París Que se habla en Francia Que se habla en Colombia Que se habla en Estados Unidos Que es Que República Dominicana Está de moda También A algunos de los alcaldes No se si irá La mesa completa Para que estemos Dando ese primer palazo Quiero pedirles Por favor A nuestros invitados Que se mantengan sentados Para que ayuden A los amigos De la prensa A hacer su trabajo Lo más limpio posible Estamos en presencia Del Ministro de Turismo La Gobernadora El Alcalde Para que demos El primer palazo Y dejar Iniciados Los trabajos De reconstrucción De la Plaza De la Plaza del Pueblo De los Pescadores En las Terrenas Samaná Con un monto Aproximado De 230 millones De pesos Inicia este proyecto A través del 6Tour Del Ministerio De Turismo Una plaza Con 4.930 metros cuadrados Adoquinado 190 metros lineales Es 10 módulos de venta Para que... En las Terrenas Eso es un tema que... Conlleva... Concenso... Discusión... Con los sectores públicos Privados... Comunicaciones... Pero nosotros tenemos que para reorganizar las terrenas, tenemos que reorganizar también el sistema vial. Gracias. Gracias. Gracias.